y hay que tomar todas las precauciones del caso. Pero vamos con Elena Tabrawe. Adelante Elena. Un saludo nuevamente para nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvo la temperatura máxima durante esta tarde sobre la zona de Central Park. Se reportó 23 grados de temperatura máxima, 23 también para Newark, temperaturas por debajo de lo normal y por debajo del punto de congelación. Hacia la zona de White Plain, 20 grados solamente de temperatura máxima. Pero miren, en el satélite radar hemos tenido nieve sobre nuestra región asociado con un sistema de baja presión que se ha estado moviendo sobre nuestra zona triestatal. Continuará nevando hasta aproximadamente la medianoche. Vamos a tener un 20% de probabilidad de nieve. A partir de la medianoche comenzarán a mejorar las condiciones. Cielos mayormente despejados, pero temperaturas bien frías para los próximos días sobre la ciudad de Nueva York. Pero miren, en las próximas horas cómo estarán las condiciones. A partir de la medianoche vamos a tener cielo despejado, como les dije. La mínima esta madrugada estará entre los 18-15 grados. Ese viento soplando al noreste entre 5 a 10 millas por hora. Pero la sensación térmica bien baja durante esta madrugada. Sensación térmica entre los menos 5, menos 10 grados. Amaneceremos con un grado sobre la zona de Nueva York. De sensación térmica durante este domingo en la mañana. Pero miren, valores bien bajos. La sensación térmica recuerden que es la combinación de ese viento y las temperaturas bien frías sobre nuestra región. Pero miren el pronóstico extendido. Cómo estarán las condiciones para los próximos días. El domingo el cielo despejado. El lunes vamos a tener un ligero 20% de probabilidad de nieve sobre nuestra región. Temperatura máxima solamente en los 17 grados. El martes 22 grados. Así que comenzaremos el año con temperaturas bien frías. Las mínimas estarán entre los 11-17 grados. Pero la sensación térmica estará por debajo de cero. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Elena, muchas gracias. Y en la última semana los centros de control y prevención de enfermedades...